Música Carinita mi amor, tu serás para mi, quiero ya tu calor, te guarda siempre en ti, tanto tiempo esperé, que llegaras a mi, ahora se que mi amor, lo guarde para ti, siempre escribas este en mi, mirar que tienes para mi, yo ya no quiero cumplir mas, quiero que estes aqui. Bailate, Pablo, el conquistador de España, y su pequeña hija, Aymar Anastasio. Música Estas escuchando al grupo, mi, yo, el que pone un sabor. Música Pa' que lo baile, Alfredo Jerónimo, con sentimiento, el sonido cáncer, el conquistador rojo Pa' que lo toque, carnalito, baico, castellanos, el sonido Kingwood y el DJ Genesis, allá en Wings, yo y yo Cariñito sin ti, no podría yo vivir, noches de soledad, paso lejos de ti Me hace falta el amor, que tienes para mi, no me hagas sufrir mas, y ya dime que si Siempre escribas ese mirar, que tienes para mi, yo ya no quiero sufrir mas, quiero que estés aqui Quintarritas, este es el verdadero sabor de la cumbia Pa' que lo toque, el conquistador de la cumbia, el sonido solo en serio, de Manuel Pizanero ¡Samor!